Continuamos en CNS Noticias. El arte se apodera del Teatro Sarmiento para llenarlo de vida. Un grupo de actores trabajan en el proyecto que reabrirá las puertas de la joya histórica de Tuluá. Vuelve la esencia del Teatro Sarmiento. Las artes escénicas darán vida nuevamente al patrimonio tulueño. Estamos felices porque este año el teatro cumplió 92 años. Es nuestro viejito de Tuluá al que todos tenemos que abrazar y querer. La idea es iniciar una campaña que se llama El Teatro, Vuelve al Teatro. Básicamente se trata de volver a crear una agenda cultural que antes se tenía y que el público siempre gozaba de ella. La idea es tener presentaciones de seguido, de aquí a diciembre, con apoyo de todo Tuluá. La empresa privada, entidades, si la administración se nos une, mucho mejor. Y pues la invitación es como es un poquito, ¿no? A venir otra vez al teatro, a volver a este espacio tan bonito que tenemos. Un lugar con 1.200 sillas. Pues nos parece increíble que se vuelva y se recupere. Los grupos de teatro El Corazón del Valle se alistan para llevar su arte a las tablas. Algunos grupos nos tomó como por sorpresa. Nosotros no, pues porque estamos aquí en la casa todo el tiempo, pero ya estamos convocando grupos de teatro. Y no solamente teatro, sino títeres, volver a recuperar esas veladas de tango, música, como todo lo cultural que se pueda presentar en esta ciudad. Desde el 24 de julio se abren las puertas de la joya histórica y arquitectónica incrustada en la Villa de Céspedes. Lo primero es que visiten las páginas del teatro, ¿no? Teatro Sarmiento de Tuluá. O también encuentran toda la información en nuestra página, el grupo de Teatro Patas Arriba, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas. Y allí pues van a encontrar toda la información. Están los afiches de las obras, está el horario. Por ejemplo, la primera obra que es la nuestra arranca a las 8 de la noche en punto y después arranca la de Cali. Entonces son dos obras por el precio de uno. Allí en la información en el afiche está todo el precio de boletería, todas las fotografías. Todo el tiempo estamos subiendo fotografías de los actores, pequeños videoclips haciendo invitaciones. Mejor dicho, esto va a estar increíble. Una invitación abierta para que todas las familias centro y norte de Vallecaucanas se acerquen y disfruten de las puestas escénicas que darán vida al histórico teatro. ¡Gracias!